A partir de este momento comenzamos a acompañarlo con Agroverdad, cuyas cámaras han hecho una recorrida por distintos puntos de la provincia de Córdoba. En este momento estamos donde se realizó AgroPapa 2023, en un campo adyacente a la localidad de Piquillín. Aquí se significó, por un lado, una exposición estática de maquinarias, pero también y principalmente una dinámica de maquinarias y tecnologías para el cultivo de la papa, pero que a la vez también son útiles o para tomar en cuenta en los cultivos extensivos, como el trigo, el maíz, la soja, el garbanzo, las pasturas e incluso los cultivos de servicio. AgroPapa es un evento organizado por la filial Córdoba de Federación Agraria Argentina. Miguel Campetela es dirigente de la entidad, pero a la vez un veterano de AgroPapa. Miguel Campetela, a mí me ha parecido que esta ha sido, como ha venido diciendo, la más fierrera en cuanto a cantidad de máquinas, pero fundamentalmente la más tecnológica. ¿Coincidís con esa apreciación? Sí, sí, sí. Cada día la tecnología avanza y bueno, vos estás viendo hoy los drones también que están haciendo su parte tecnológica en fumigación. Por supuesto en cosechadoras se está avanzando también y en todo lo que es maquinaria hacia campo, muy tecnología avanzada por el sistema que nosotros tenemos, los papeles de que exigimos más fierro para levantar las cosechas y hacer la siembra. En el caso de las cosechadoras, por supuesto sin desmerecer a las nacionales, pero la que estuvo trabajando acá es una cosechadora punta, si no me equivoco, alemana. Sí, una cosechadora grime alemana que, bueno, hace muchos años que está en el país con mucha tecnología avanzada, pero también las nacionales están trabajando también. Sí, sí. Bueno, la última, Miguel. ¿Cómo viene la papa? ¿El cultivo de la papa? Porque la gente está esperando que haya mayor oferta de papa y por consiguiente un precio más accesible. La gente se queja, pero a veces no toma en cuenta que hubo una tremenda sequía, que hubo una serie de problemas y que de repente todo eso también repercute sobre el cultivo de la papa. La papa no sale de una bolsa, sale del campo. Mira, Juan, este año fue un año muy atípico, con muchos problemas, tanto también sequía como también con muchas plagas que tuvimos, que la ciudad de Córdoba, o sea, el cinturón verde, tuvo muchas hectáreas de papa afeitada. Y eso se llevaron muy muchas bolsas y no hubo oferta. Entonces, tuvimos un periodo de que no había papa, realmente no había, solamente estaban las papas del sur y, bueno, logró pasar septiembre, octubre, que ya arranca Tucumán, bueno, ahí bajó un poquito los precios. Y ahora, bueno, es como que está estabilizado el precio y, bueno, no te olvides que el costo también de la papa es bastante significativo, con todos los aumentos que ha habido en toda la inflación que hemos tenido, en fertilizantes, en el insumo, en el repuesto, ha sido muy, muy abismal. Así que ha sido un año muy conflictivo en todo aspecto. Pero pronto entra al mercado la papa cordobesa. Sí, sí. Ahora ya Córdoba está empezando a mover los primeros lotes, con muy buena cosecha. Dentro de un tiempo va a haber papas cordobesas para todo el país. Y, bueno, después, luego vendrá el sueste, ¿no es cierto? Con una expectativa también de buena siembra. Y ahora volvemos a Justiniano Poce, en el sureste de la provincia de Córdoba, donde la cooperativa agrícola ganadera de esa localidad realizó su asamblea anual, informando a los socios acerca de su balance 2022-2023. Aparte de eso, se aprovechó la ocasión para celebrar los 75 años de la fundación de esta cooperativa. Con motivo de este doble acontecimiento, así hablamos con el presidente de la agrícola ganadera, de Justiniano Poce. Una cooperativa muy integrada, es decir, muy horizontal, realmente cumpliendo esa premisa del agregado de valor, del cual mucho se habla, pero poco se hace. ¿No es el caso de ustedes? Sí. Nosotros desde hace varios años, ya desde los años 80, después 90, se fueron afianzando las producciones, hoy en día con el molino harinero y la fábrica de alimentos balanceados. Y sin lugar a dudas que estamos muy orgullosos de estas dos industrias, porque el producto tiene un sello de distinciones muy valorado por todos aquellos que lo consumen. Y más allá de todas las dificultades que tiene el país y que ha generado estos problemas serios hacia las industrias, estamos de pie con buenos resultados y siempre apostando a más. Así que el desafío es doble y muy orgulloso de que las dos industrias estén funcionando bien. Siempre apostando a más, ¿por ejemplo? Bueno, usted sabe que la agrícola pasó un periodo crítico hace algunos años y esto ha significado ponernos el over all, realmente generar un muy buen trabajo de equipo, rectificar algunos rumbos y salir adelante. Hoy en día la cooperativa está saneada, está bien, está fuerte, con un muy buen horizonte. Y siempre se han venido haciendo, digamos, inversiones en lo que tiene que ver con refacciones, incorporación de distintas unidades de trabajo. Se ha comprado una planta de acopio en Wenceslao Escalante. Y ahora estamos tratando de tomarnos ese tiempo que necesitamos desde el Consejo, los funcionarios, para proyectar la cooperativa hacia el mediano y el largo plazo. Ese es el gran desafío. Pero creemos que va a ser interesante todo el debate que podemos llevar adelante porque la agrícola goza de buena salud y es una cooperativa muy querida en Justiniano Poce y en el entorno en donde se mueve. Y tenemos, si en los peores momentos los asociados nos siguieron apoyando, bueno, en este presente estamos convencidos de que el futuro del agrícola es muy auspicioso. Paréntesis, paréntesis para mensajes publicitarios y enseguida volvemos con más notas e informaciones. Córdoba y Jesús María están vinculadas por una autovía que es precisamente la que nos va a conducir a las dos próximas notas. La primera tiene que ver con la Asamblea Anual del Consorcio de Regantes de Córdoba que está programada para el próximo jueves. Ingeniero Sebastián Betiol, se avecina la Asamblea Anual del Consorcio de Regantes de Córdoba. Así que cuéntenos. Sí, Juan Carlos, como vos decís, el jueves 7 de diciembre se va a llevar a cabo la Asamblea General Aldinaria. En esta oportunidad se va a realizar en la localidad de Sinzacate porque, bueno, vimos en ocasiones atrás que hay un grupo muy fuerte de productores regantes y nuevos productores que se van asociando. Así que decidimos trasladarla hacia esa localidad porque, bueno, como todos recordarán, siempre se realizó en Intamanfredi, pero, bueno, apóstamos fuerte ahora a realizarla en la zona norte de Córdoba para tener una mayor convocatoria. ¿Orden del día? Bueno, lo que se va a tratar básicamente es la determinación de la cuota social, o sea, el monto que abonan los productores por perforación para el año próximo, para el 2024, va a haber una renovación parcial de autoridades y también va a haber dos charlas técnicas, una a cargo de ingenieros de INTA que van a contar su nueva experiencia en cuanto a goteo enterrado con una bomba 100% solar y también el geólogo que nos asesora, el doctor Claudio Cariñano, va a informar sobre todos los avances sobre el proyecto que tenemos en el consorcio ya desde hace más de 10 años que es el monitoreo de los acuíferos. Conocer las fluctuaciones de estos últimos años, bueno, para ver en qué situación estamos. Y justamente, como información preliminar, ¿cómo están los acuíferos después de 3 años niña consecutivos y esta severidad que tuvo la última? No, los acuíferos han respondido muy bien. Si uno tiene en cuenta la intensidad con que se regó en las últimas 2 o 3 campañas, prácticamente no hubo variación de los niveles freáticos que nosotros venimos siguiendo, solo encontramos unas variaciones estacionales y estamos convencidos que cuando se restablezcan los valores de lluvia normales de nuestra zona se van a recuperar, digamos, o volver a alcanzar los niveles que encontramos allá por el año 2015, 2016. O sea, el funcionamiento de los equipos de riego, la extracción de agua por parte de los equipos de riego, no ha modificado sustancialmente a los acuíferos de la provincia de Córdoba. Claro, podemos decir eso, frente al gran incremento que hubo en cuanto a proyectos de riego en los últimos 2 años, 2 años y medio, en los que se han incorporado más de 100 proyectos de riego en toda nuestra área, digamos, y bueno, no hemos encontrado variaciones significativas en nuestros acuíferos. ¿Algún otro dato relevante que se pueda mencionar antes de la asamblea? Ah, bueno, invitar a todos los productores al juez... Regantes y no regantes, ¿no es cierto? Por supuesto, sí, sí, regantes y no regantes, porque son las jornadas técnicas que, bueno, uno siempre se lleva algo, como mencioné anteriormente, las dos charlitas técnicas que son muy interesantes, y bueno, es un ámbito donde se presta para el intercambio de opiniones y de experiencia en cuanto a los productores. Así que, bueno, los esperamos todos el día jueves 7 de diciembre en Sinzacate, ya vamos a enviar la ubicación del salón donde se va a realizar, y bueno, el jueves 7 de diciembre los esperamos ahí por la mañana y después compartimos a alguien un almuerzo. Toda la gente está ocupada y preocupada por las siembras que se podrán hacer de granos gruesos. El clima no ha estado favoreciendo a la provincia de Córdoba, por eso hay que contemplar diversas alternativas. Una de ellas puede ser el sorgo, pero cabe preguntarse, ¿hay semilla disponible? Ingeniero Mariano Bonseñor, pienso que todavía estamos como reajustando los planes de siembra, y en ese sentido el sorgo sigue siendo una opción y creo que se le va abriendo además una oportunidad, ¿me equivoco? No, no te equivocás, Juan Carlos, la verdad que es así, nosotros lo vemos así, todavía tenemos una ventana de siembra importante para el cultivo, por condiciones climáticas en algunas zonas, tal vez se empezó a dejar de lado otros cultivos y le están dando paso al sorgo granífero, obviamente, entonces nosotros lo estamos percibiendo y estamos actuando en función a... tenemos buena disponibilidad de cuatro híbridos y estamos operando para que la demanda que tenga el productor la podamos abastecer desde el punto de vista no solamente del híbrido, de los ciclos, sino también del tratamiento de la semilla que requiere. Y justamente ustedes en estos últimos tiempos han agregado nuevos cultivares, nuevos híbridos. Sí, nosotros queremos tener una paleta que sea diferente en ciclos para poder abastecer diferente demanda de fecha de siembra y también hemos incorporado en uno de nuestros materiales lo que es la tolerancia a pulgón amarillo, una plaga importante en sorgo. Es así que llegamos a esta campaña con dos materiales de ciclo intermedio corto, como es el PS55 y Yabuinta, un material de ciclo intermedio que es PS70 y un material de ciclo intermedio largo, doble propósito, que es Takuri, este es un material conocido que es justamente al cual le incorporamos Pultec, la tecnología de tolerancia a pulgón. Te escuché decir tratamiento profesional de semillas para sorgo, ¿es así? Sí, exactamente. Los productores en el tema sorgo vienen incorporando más tecnología como tema de fertilización, apuntan a una densidad de siembra o una siembra profesional y uno de los temas es el control de malezas, que siempre en sorgo ha sido un tema. Para lo cual nosotros estamos ofreciendo el tratamiento de curado con el antídoto Concept 3 para la utilización de ese método de cloro como premia urgente, haciendo un gran esfuerzo dentro de lo que es planta para hacer el tratamiento profesional del sorgo, porque requiere de un curado muy preciso. Y bueno, por ahí estamos trabajando a demanda, para que no quede ningún productor que requiera esta tecnología sin su sorgo curado con Concept, que si no de otra manera le imposibilitaría sembrarlo. Nuevo paréntesis para mensajes publicitarios y en un instante continuamos con más Agroverdad, el programa Agropecuario de Córdoba. Y ahora nos hemos situado en el Intamanfredi y hemos venido aquí porque es el único maíz que estamos viendo de este tamaño, en este caso nos llega a la cintura, un poquito más atrás quizás nos estaría tapando. Así que Ingeniero Carlos Carranza, cuéntenos, ¿por qué este maíz está en estas condiciones? Bueno, evidentemente ha recibido riego, pero tiene otra cualidad diferencial también. Así es Juan, estamos situados en el Intamanfredi, un lote de producción de la cooperadora. Este maíz es el P0622 de Payoneer, que está en un lote de riego en el Tambo, son 34 hectáreas sembradas. Están sembradas el día 20 de septiembre y bueno, el estado fenológico está en B11. Lo que no me has dicho es que es uno de los maíces precoces de Payoneer. Es un maíz hiperprecoce, uno de los dos hiperprecoces que tiene Payoneer a la venta. Este es el segundo año que lo estamos trabajando acá en el Manfredi. El objetivo es hacer un doble cultivo, un picado y después un grano húmedo. ¿El picado para cuándo estaría previsto aproximadamente? Y aproximadamente, de acuerdo a cómo vaya avanzando la tecnología del cultivo, alrededor entre el 10 y el 15 de enero estamos previendo el corte y el picado de este para después uno posterior siembra y después, o sea, ya el 15 y el 20 de enero sembrar de vuelta el mismo híbrido para ser cosechado un grano húmedo. Bien, también podría ser utilizado en otras alternativas productivas, en otros planteos productivos. En este caso, como vos acabas de mencionar, tan solo orientado hacia lo que es la alimentación de las vacas del Tambo. Pero, ¿podría hacerse maíz para cosecha en el segundo tiempo? Sí, este es un maíz que se puede sembrar para grano, para silo, se siembra temprano o tarde. La ventaja es que es un ciclo mucho más corto, sobre todo se acorta después de floración y se da la etapa del secado de grano. De hecho, en la campaña pasada tuvimos algunos episodios de granizo en la zona y hubo productores que tuvieron que volver a sembrar sus lotes y lo hicieron con este híbrido el 27 de enero. Por consiguiente, es un híbrido muy plástico, porque hemos hablado de un par de alternativas aquí, de cómo puede ser su utilización, pero en realidad no es la única, tiene otras también alternativas que uno puede aprovechar o a las cuales acudir. La realidad es que la industria semillera estuvo con problemas de disponibilidad de semillas, pero en el caso de Payoneer hay algunos materiales que sí hay disponibles, otros se agotaron hace bastante tiempo, este material queda en algunas bolsas y hay otro material que es P2021, que es un material que comercializamos mucho acá en la zona, que tenemos disponibilidad, han aparecido algunas bolsas en cupos, así que bueno, creemos que en el transcurso del mes de diciembre se irá vendiendo. Esta es una evidencia más de lo que posibilita el riego. Otra constatación la tuvimos en Agropapa 2023, porque sobre el lote de papa que se había preparado para las dinámicas de maquinarias y tecnologías, se presentaron dos alternativas. Por una parte, el lote estuvo regado por riego por goteo enterrado a 45 centímetros de profundidad, pero por otra parte, en un costado de la parcela se instaló un equipo de riego pivot de la marca Valley del grupo Prandi, equipado con uno de los dispositivos más avanzados en el mundo. El propio Santiago Prandi nos explicaba las ventajas de este equipo de riego, al que se ha dado la denominación comercial de Accurail. Ingeniero Santiago Prandi, la primera vez que hay un pivot, un pivot Valley en este caso del grupo Prandi, sobre un cultivo de papa, en este caso el cultivo demostrativo en la Agropapa 2023. Sí, esta es la primera oportunidad que colocamos un pivot con toda nuestra tecnología y cabe destacar que este equipo es del cliente, así que nos ha facilitado su instalación aquí por el demostrativo. Bien, y si uno tuviera que comparar entre el riego por goteo enterrado, que fue también aplicado a este campo, con el riego por pivot de este equipo Accurail, ¿cuál sería esa comparación? Bueno, la primera de ellas es que nosotros debemos haber puesto unos 380 milímetros para lograr la papa y con el goteo está entre 800 y 1000. Y recordar que conforme al sistema con que está equipado este equipo, que es la barra por herramientas multitareas, el Accurail, no hace falta después que se riegue o cuando este equipo esté instalado, no hace falta que entre ninguna otra máquina. Estamos diciendo ni pulverizadoras, ni aplicadoras de plaguicidas, en fin, de lo que sea. Como tú lo has dicho, este equipo de riego es el que permite no solamente aplicar el agua, sino aplicar todos los fertilizantes y obviamente todos los fungicidas, insecticidas y herbicidas que sean necesarios. Con lo cual, lo único que se hace acá es entrar a plantar y después a cosechar. Todas las demás tareas las hacemos nosotros, inclusive bajo la lluvia. Uno debiera suponer que con tantas cualidades un equipo como este debe ser caro. Y la comparación que a uno se le ocurre, porque ustedes la han hecho más de una vez, es con una maquinaria agrícola, con cualquiera de las tradicionales maquinarías agrícolas que se usan en el campo. Bueno, te doy un ejemplo. Seguramente este pivot de 50 hectáreas más el Accurail no supere el valor de los tractores que están operando el resto de la maquinaria. Y la otra cosa, para la maquinaria suele haber, no siempre, sobre todo en los últimos tiempos aquí en la Argentina, suele haber planes de financiación. ¿Estos equipos tienen planes de financiación, por ejemplo, de fábrica? Por supuesto. Nosotros te diría que en los últimos 6 meses hemos financiado y acompañado al productor, dadas las circunstancias que ha atravesado el país de transición, acompañándolos al menos a dos cosechas. Y por supuesto hemos mantenido todos nuestros convenios, igual que el resto de la maquinaria agrícola, hasta 4 años. Cuando nosotros anticipábamos información acerca de AgroPapa, decíamos, sí, van a haber maquinaria y tecnologías para la papa. Pero también, simultáneamente, equipos y tecnologías que son aplicables a cualquier cultivo extensivo, sea soja, maíz, trigo, garbanzo. Bueno, obviamente esta máquina, en combinación, te da la posibilidad de pasar de la papa a cualquier cultivo, en cualquier momento, porque te permite la emergencia de cualquier tipo de semilla. Por lo cual, es una herramienta que lo posiciona al productor, junto con el AQRail, en un lugar de vanguardia y de oportunidades que, sin duda, no merecen ningún otro tipo de argumento para una toma de decisión. Con esta nota concluimos la presente edición de AgroBerdad, el programa Agropecuario de Córdoba. Nos vamos a reencontrar con ustedes por la señal de Canal Rural, dentro de 7 días. Salbucci Aplicaciones Aéreas. Con la mejor flota de aeronaves y pilotos altamente capacitados. Garantizamos nuestras aplicaciones de líquidos y sólidos. Salbucci Aplicaciones Aéreas. Volando el país. Sibus Bebé. Un nuevo estándar para el control de bichos bolita. Sibus Bebé. Controla la plaga en tiempo récord.